¿Qué es el incremento al salario mínimo? En este programa le hemos dicho desde mayo cuando comenzó este debate que liberar el salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de su carácter de unidad de cuenta es lo correcto, pero no se puede o no se debe cambiar por un indicador que es difícil de comprenda. ¿Qué propone el jefe de gobierno de la Ciudad de México crear un nuevo indicador que esté basado en la inflación esperada por Banco de México? Ya la sabemos, es del 3% más menos 1. ¿Y qué va a pasar si por alguna razón en este país hay un desorden económico y la inflación se va mucho más allá? Se van a quedar los precios y tarifas del gobierno de la Ciudad de México en 3% o habrá ajustes con base en la inflación vista. Se tiene que hacer un indicador, no tomar uno existente por facilidad. Es un error, pero es una gran intención. El jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo un nuevo llamado para que se incremente el salario mínimo. Repitió que se trata de un llamado económico, jurídico y ético en el cual se tiene que considerar el rezago que tiene esta remuneración para los trabajadores. Envió un par de iniciativas a la Asamblea de Representantes para dejar de usar el salario mínimo como unidad de cuenta en sanciones y multas administrativas en la capital, la cual entraría en vigor 60 días después. Hay noticias que suenan como muy bien, declaraciones que uno dice, de veras, qué maravilla. La Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria hizo una de esas hoy. Que si disminuimos los trámites, mire, nos podemos ahorrar tres puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, que el país en lugar de estar creciendo 2.5, 2.7, estaría creciendo al 3.5, 3.7. Suena una maravilla de declaración. Bueno, habría que aplaudirle a esta comisión. Sin embargo, viene el dato malo. En lo que va de esta administración, se han reducido trámites, de acuerdo con las cifras de esta misma comisión, por unos 14 mil millones de pesos a favor del sector público. Eso representa el 0.12% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sí, que si mi abuelita tuviera ruedas, sería polvorodante. Pero, al final del día, lo que está diciendo es algo teórico, que no funciona. Una aspiración que no está respaldada a los hechos. Al paso que vamos para llegar a tres puntos del PIB, pasarían por lo menos unos 30 o 40 años. Según el presidente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, si se simplificaran los trámites en México, la economía podría crecer hasta tres puntos del Producto Interno Bruto. Según Virgilio Andrade, la disminución de trámites se ha dado durante esta administración, ha significado la liberación de recursos productivos para el sector privado, por 14 mil millones de pesos, que apenas representan el 0.12% del PIB. Es que le digo, hay declaraciones que son como para engañabobos. O sea, sonar que si se bajan los trámites podemos ahorrar tres puntos del PIB, es una maravilla. Donde deberíamos tener discusión, que no le estamos teniendo, es en el presupuesto, el proyecto de ley de ingresos para el año próximo. Como ven, los diputados lo pasaron, bueno, sin hacer escándalos, sin decir absolutamente nada, a pesar que los del PAN habían ladrado, ladrado, que iban a lanzar su contrarreforma fiscal y que hay de los partidos políticos que se opusieran porque ellos iban a cargar con el peso y con la responsabilidad política y bla, 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 bla en las elecciones de 2015. La realidad es que no hicieron nada, es más, les dieron orden de votar a favor, como por ahí algunos rebeldes, pero bueno, tampoco cuentan. Y lo que estamos viendo en el Senado de la República es exactamente lo mismo. Ya lo mandaron a comisiones, lo quieren aprobar como bienes sin ningún cambio, donde yo insisto, hay algunos temas que nos deberían tener más o menos preocupados. La estimación del precio del petróleo, de bajarla de 82, 81 dólares, a mí me parece insuficiente. Y creer que el tipo de cambio promedio va a ser 40 centavos más, no por una medición económica, sino por la necesidad de tener más recursos para que cuadren las cifras, es también una irresponsabilidad, pero de eso no vamos a ver nada. Los senadores lo van a aprobar como bien. El Senado de la República turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos primero el proyecto de Ley de Ingresos 2015 que fue aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada. De acuerdo con diversos legisladores, no se espera que se realice ningún cambio a lo enviado por la colegisladora, así que el gobierno plantea ingresos por 4 billones 702 mil millones de pesos y un endeudamiento equivalente a 6 mil millones de dólares o 1% del Producto Interno Bruto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.